Entonces, papi, yo estoy aquí sorprendido con los comentarios que hay en las otras páginas defendiendo el choteo. De verdad, me da vergüenza la nueva generación fanáticos de este género. Me da una vergüenza, cabrona. Yo no quisiera que ninguno de ustedes me siguieran, ni que apoyaran mi música, porque yo no canto para futuros chotas. Yo no canto para ratas futuras aquí. So que tú, aquel que defienda eso, deme un falo ahora mismo y sin cojones me tiene aquí el dinero, el diablo. Cuando tú te metes a nadar a un lago que sabes que hay cocodrilos, tú sabes que alguna vez te van a poder morder, cabrón. Y usted estaba nadando en un lago lleno de cocodrilos, tú sabes la que hay. Si tú no quieres que te muerdan los cocodrilos, nada en una piscina, mamabicho. Nada en una piscina. Te metiste un lago lleno de cocodrilos. Los cocodrilos no respetan a nadie. Te traicionaron. Fuiste bruto porque tú sabías que algún día eso podía pasar. Responde por tus acciones, no por las malas acciones de los demás. Y usted mandó a matar gente. Usted mandó a tirotear gente. Y usted hizo un montón de cosas, cuente sus chavos. Y había gente que por defender tu nombre y tu ranking lo hizo. Y tú terminaste tirando a esa gente. Entonces, papi, hay una nueva generación de fanáticos de chota que se los voy a decir ahora mismo. No me sigan. Denme un follow. Odiénme. Cuando me vean por ahí, tírenme con algo. Porque yo no pienso igual que ustedes. De verdad que sí, yo no pienso igual que ustedes. No pienso igual que ustedes. Nueva generación de chota. Nueva generación de sapo. No me sigan. No consuman mi música. No vayan a mis conciertos. Yo no hago música para ustedes. Y no estoy hablando mal del artista. No. Yo simplemente, yo conocía al artista personalmente. Pienso que es un niño muy bueno que simplemente se vio atrapado en el mundo incorrecto. O sea, no tengo nada que hablar mal del. Tengo mal que hablar de los que apoyan, que eso no tienen. Mi hermano, si usted se mete a un lago de cocodrilo, tú sabes lo que te puede pasar. Si mañana el quiere hacer un video que tiene más chavo que yo, que yo soy un huele bicho, que el diablo, que yo quiera grabar contigo, que el can, el sac más dick, que si lo otro. A mí sin cojones me tiene. Yo puedo caminarle en la calle con todas mis prendas puestas. Doy mi dirección. Doy la tablilla de mi carro. Voy a cualquier barrio. Me meto con mi cabeza en alpa y me respetan. Eso vale más que cualquier cantidad de dinero. Pa' que sepan. Y tengo a mis chavos también. Y si tenemos que hablar mierda y hablarnos mierda, nos hablamos mierda también. Pero pa' que sepan. Pa' que estén claros. Y estoy esperando el primer cabrón que cante calle. Que esté dando códigos callejeros encima de una pista de reggaetón o de trap. Que lo apoye. Estoy esperando verlo. Estoy el primero. El primero que tenga líricas de calle, de panas presos. Esas cosas yo no las puedo apoyar. ¿Tú sabes por qué? Pues yo tengo muchos amigos y muchos hermanos que están sufriendo hoy en día porque gente habló lo que no tenía que hablar. Mira que al verlo va a enviar. Así que vamos a ver. Estoy esperando los primeros. Los primeros. Que no va a pasar nada. Pero a los que viven del maleanteo y han hecho un nombre con maleanteo. Y hablando de barrios y mencionando Gantel en sus canciones. Yo quiero ver cuál es el primero que lo va a apoyar. No hay varios. Porque ahí yo voy a decir. Entonces todo lo que tú cantaste era por rimar. Hay varios. Hay varios. Los quiero ver. Los quiero ver. Los quiero ver. Y tranquilo. Acuérdense que es solamente mi opinión. Ustedes hacen su vida. La nueva generación de fanáticos que no me quieran seguir. No me sigan. Que yo no hago música para ustedes. Nueva generación de chota. Ok. Rata inmunda. Ok. Animal rastrero. Yo sé en el agua que yo me meto. Yo me meto a nadar en el mar lleno de tiburones. Yo sé que algún día me van a morder. Yo no voy a venir a Recursos Animales y a decirle que un tiburón me mordió. Que vayan y maten a todos los tiburones. Porque me mordieron. Usted sabe con quién brega y sabe dónde se mete. Así que la nueva generación de fanáticos soplones. Que están apoyando eso. Ustedes se están dejando ver cómo son ustedes de verdad. O cómo podrían ser ustedes. Ok. No me sigan. Hagan lo que ustedes quieran. Yo soy un hombre. Mi legado está hecho ya. Yo no sé si ustedes lo saben. A ustedes les da mañana con hacerme un boicoc. El diablo. Ya esto se jodió. Yo soy yo. Me voy a dedicar a respirar. Así que ya saben. Acabo de dar mi opinión. Sin cojones me tienen lo que ustedes opinen. Yo dije la que hay. Yo no estoy cortado por esa tijera. Yo. Que yo estoy dolido. Pero ¿por qué yo estoy dolido, Emerson? Va a matar un bicho, cabrón. Tú y lo tuyo. Punto M14. Porque yo estoy dolido, cabrón. Si yo no estoy diciendo nada. Yo no estoy ni hablando mal de él. Pues que yo hablo fanáticos como tú, cabrón. Son los que dañan el género. Ese cabrón es el que tú le respondes. Pues ya te lo di. Mira, a ver, compro una tal. Gracias. Gracias.